Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio 05 Ciudad de México. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol, FMF, abrió una investigación de oficio por los hechos en los que se vio involucrado el portero de Cruz Azul, Jesús Corona. Al final del duelo de la fecha 13 del torneo clausura 2018 de la Liga MX, en el que América venció a la máquina, Corona aventó una cámara que lo grababa cuando se dirigía al vestidor. Corona lamentó la reacción que tuvo, pero argumentó que el camarógrafo se burló de él y por esa razón reaccionó dándole un manotazo a la cámara. La comisión analizará las pruebas y demás documentos aportados, luego, emitirá la resolución correspondiente. Chuy Corona explicó lo vivido con un camarógrafo tras la derrota de Arroba Cruz Azul. Fc ante arroba clubamericapic.twitter.com barra c8 wd3bleu1, el pintor balón de fútbol, arroba jluis barra baja cuevas, primero de abril de 2018, ntxr, balhmev, calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x. Resultados de la encuesta. Repórtanos por WhatsApp